La culpa es uno de los enemigos de la familia tan destructivo que si no lo enfrentamos con sabiduría la gracia que viene de Dios sin duda que va a ser estragos y Dios quiere que tú seas libre de la culpa por eso fue que Jesús vino a dar su vida en una cruz para darte perdón sanidad liberación para darte la oportunidad de que tú aprendas de las malas decisiones que tomas y también de las buenas decisiones que tomas que piensas pierna cerca de este tema bueno creo que es importante entender que los seres humanos somos seres tripartitos estamos compuestos por espíritu alma y cuerpo el cuerpo es el estuche donde se encuentra el alma y el espíritu es la carcasa es el medio por el cual nos relacionamos con el mundo físico a través de los sentidos el gusto el tacto la vista etcétera etcétera el alma es el lugar donde se encuentra el intelecto las emociones y la voluntad y el espíritu es el lugar donde se encuentra la comunión la intuición y la conciencia la conciencia es un regalo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos ya sea que le entreguemos el corazón a Jesucristo o no se lo entreguemos todos nacemos con conciencia cuando las personas son aliadas a su conciencia entonces se van a dar cuenta que esa conciencia que Dios le da o la convicción producto del espíritu santo cuando venimos a Jesucristo el espíritu santo viene a morar dentro de nosotros y cuando hemos cometido una falla nos da convicción de pecado pero hay un tercer elemento que es la condenación la condenación aparte de ser un espíritu demoníaco es precisamente una voz que utiliza el enemigo el diablo a través de sus demonios de sus demonios para oprimir al cristiano para oprimir a la persona que ha fallado que ha cometido un pecado y quería empezar haciendo esta diferenciación para que nosotros entendamos que la convicción del espíritu santo o la conciencia que Dios nos las dio a todos no es para que nos atormente no es para que nos dobleguen sino para llevar no es para que nos humille sino para llevarnos al arrepentimiento llevarnos a Jesús a encontrar el perdón y devolvernos el gozo de la salvación el rey david dice en el salmo 51 devuélveme el gozo de la salvación y se recrearán los huesos que has abatido pero también dicen el salmo 32 del 3 al 5 mientras callé se envejecieron mis huesos mientras callé mientras oculté mis pecados en mi gemir todo el día pero luego dice en el versículo 6 dice pero te confesé mis pecados y no oculté mis transgresiones y tú perdonaste mis maldades entonces qué importante porque la convicción de pecado tiene como fin llevarte a dios arrepentirte y te devuelve el gozo de la salvación pero la condenación no la condenación es un arma del diablo para mantenerte esclavo del mismo pecado y atormentarte por el mismo pecado de cual una y otra vez de cual cometiste una y otra vez y se convierte en una cárcel que interesante porque a dios sabe que somos seres humanos imperfectos que vamos a fallar y como dice pierre nos dio la conciencia para que la conciencia se encargue de mostrarnos que estamos violentando un límite que lo que hicimos no está bien y cuando venimos a cristo el espíritu santo nos pone en convicción de pecado pero no es lo mismo que condenación porque la condenación no te deja liberarte del pasado no te deja sacar nada bueno del pasado o de tus malas decisiones peor del presente te termina arruinando el presente que piensa el jose así es justamente creo que porque es tan destructiva la culpa y la condenación en la vida de una persona porque lo mantiene atado y estancado a su pasado es decir una persona que está llena de culpa y de condenación todo el tiempo está reviviendo en su mente lo que vivió lo que pasó porque de alguna forma quisiera cambiar lo sucedido pero lo cierto es que el pasado no lo podemos cambiar no lo podemos revertir y esa es una verdad que no ni el auto castigarnos va a cambiar el pasado ni va a solucionar que se auto castiga y sufre y llora y se y piensa que mientras más sufre como que estuviera pagando una cuenta del pasado cuando eso no es factible no es así es eso es una mentira y cuando una persona vive estancada en la culpa es como tratar de conducir un automóvil mirando por el retrovisor el retrovisor es pequeño en nuestro automóvil para poder tener una perspectiva correcta y mirar hacia atrás pero el parabrisa que tenemos por delante que es el que nos permite ver justamente lo que está delante es amplio es grande entonces una persona que intente conducir un automóvil mirando a un retrovisor causaría sí o sí un accidente y así hay muchas personas tratando de vivir mirando hacia el pasado como usted decía no pueden disfrutar de su presente no pueden disfrutar del amor de dios no pueden disfrutar de su gracia no pueden disfrutar de su perdón y por no pueden disfrutar de las nuevas oportunidades y peor aún pueden mirar hacia adelante y proyectarse hacia un futuro mejor entonces lo que deberíamos hacer es entender que el pasado no lo podemos cambiar ni revertir pero sí podemos ponerlo en perspectiva cuando nosotros vamos a dios a pedirle perdón por nuestros pecados la palabra de dios nos muestra que el perdón de dios es gratuito es inmediato y es total gratuito porque no tenemos que hacer nada para ganarlo no hay que hacer una penitencia ni hay que castigarse como deseamos martín lutero lo intentó y en las noches se iba y se tiraba latigazos en la espalda tratando de enmendar su pecado y ganarse el perdón de dios pero luego se dio cuenta que el justo vive por fe y que el perdón es por fe entonces el perdón es gratuito no te lo puedes ganar simplemente debes recibirlo es inmediato que significa inmediato que debes aceptarlo en el momento en el que tú le pidas perdón a dios dios te perdona no te deja en remojo no te deja esperando no te dice vuelve la próxima semana es inmediato y es total que significa que no te perdona por etapas te perdona completamente cada uno de tus pecados y al saber eso es importante que tú decidas acudir a la cruz buscar un buen líder espiritual y te liberes de esa culpa que va a afectar tus relaciones que va a afectar tu vida y tu comunión con por algo dicen las escrituras ninguna condenación hay para los que están en cristo no toleres que el enemigo te lleva al pasado y convierta tu pasado en una prisión no conviertas hoy tu presente donde dios te dice que te ama te perdona te da la gracia y la fuerza para direccionar tu mente y hacerte responsable de los pensamientos que quieres tener no lo conviertas en un infierno lo único real es el presente el pasado y no lo puedes cambiar y el futuro le corresponde a dios no trates de ser el administrador del universo el futuro le corresponde a dios tú lo que puedes hacer es asumir la responsabilidad de tu presente de la clase de vida que quieres tener de la clase de relaciones que quieres restaurar porque no oras conmigo le dices señor jesús gracias porque hoy hablaste a mi vida señor jesús gracias porque me recordaste que si soy honesto hago un inventario de mis malas decisiones y voy a la cruz en pos de tu perdón tú me perdonas de forma inmediata perdóname señor he tomado malas decisiones y estoy sufriendo las consecuencias de mis malas decisiones y en un acto de fe recibo tu amor tu perdón y la sabiduría para que yo pueda enfocarme en el presente dejo esa tendencia de querer estar en control del futuro y me dispongo señor después de hacer esta oración de confesarte como mi señor y mi salvador mi fuerza ir a buscar la reconciliación con mi cónyuge con mis hijos con mi padre con ese hermano con ese amigo compañero de trabajo porque hoy entendí que si hay algo que a ti te importa son las relaciones gracias jesús amén